Vengo de conchinchinero por mi bongo y mis macetas Bailando soy atleta, orgullo de chilenero En este arte soy obrero, callejero y popular Cuando me pongo a bailar, me doy vuelta sin fin Porque tocando el chinchín, ¡a la tierra contemplar! ¡Esta mierda! ¡Alo, alo, alo, alo! En estas fiestas patrias vamos a ir preguntando ¿Qué piensan los chilenos de las hueás que están pasando? A ver, ¿qué opina la gente? Si está bien o si está mal Reducir a 40 horas la jornada laboral ¡Ey! ¡Ey, comunita, caballero! ¡Venga, venga! ¡Ey! ¡Alo, alo! La Callona y la Vallejo Son unas minitas ricas y esbelta Pero como todas comunistas, le gusta sacar la vuelta ¡Aaah! ¿Qué decís viejo caliente? Si en Chile estamos esclavizados Trabajando tantas horas Para estos cuicos reculeados ¡Aaah! ¡Aaah! Si hay algo que me tiene chato Si hay algo que no soporto Es ese meme del gato ¡Que se lo metan en el orto! ¡Aaah! 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 ¿Y qué opinás de esta hueá? Los animales tienen derecho Bata de rodeos compadre Dejen en par las vaquitas ¡Huasos concha a su madre! ¡Ey! Los huasos siempre cuidamos De Chile las tradiciones ¡Vayan a comerse el asado! ¡Animalistas maricones! ¡Ey! 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 ¡Aro! ¡Mejor hablemos de Bolsonaro! ¡Aro! El nazi de Bolsonaro Ofendió a Chile y a Bachelet Todo por apoyar la dictadura Del Conchesomare de Pinochet ¡Aro! 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 ¡Esta discusión la terminaría! ¡Mejor payemos de la mega sequía! ¡Aro! 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 ¡No toma este argentino culiado que viene hinchando la hueva! ¡Aro! 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 Digan, si no es terrible! ¡Aro! Digan, si no es punesto. ¡Que la vieja siga viva! que haya muerto Camilo Sesto. ¡Aro! ¡Aro! ¡Coca! ¡Gol!